En Toluca tiran la presión y no se sienten favoritos en la final de la apertura 2012. Saben que Tijuana es un rival de respeto y prefieren que sean sus acciones las que los premien después de los 180 minutos de la serie. Y pese a tantas liguillas disputadas, el técnico Enrique Mesa vive igual de emocionado esta final, donde puede colocarse como uno de los estrategas más ganadores del fútbol mexicano. Por lo pronto en Toluca no hay pretextos. El pasto sintético del Estadio Caliente no los detendrá en su misión de dar el primer paso al título de la Liga MX. Una cancha un poco extraña, pero tampoco nos podemos quejar porque todo está aceptado. Un poco extraña porque solamente una vez al año jugamos en una cancha de ese estilo. Pero no lo vamos a utilizar en ningún momento como un atenuante. Vamos a tratar de adaptarnos y entrenamos un poco en la cancha nuestra. Por su parte, la directiva defiende la grandeza de este equipo e insiste en que los títulos respaldan su opinión. No se les olvide que de este campeonato fuimos líderes más de 12 fechas. Así que lo de equipo grande lo traemos ya en la esencia. Lo grande se mide por los éxitos deportivos, no por la capacidad de un estadio o la publicidad de un equipo, sino por los logros deportivos. Toluca viajó con equipo completo y no visualiza modificaciones en su once inicial para el partido de esta noche. Camarógrafo Juan Carlos Castro Orihuela, Televisa Deportes Estado de México, Jesús Quesada.